Voladores de la ciudad de la 9 de octubre, Callejón Ponguillo, denuncian abuso policial en operativo de hidrocarburos que se vio en el sector, manifiesta que hubo balas perdidas y tres personas heridas. Soquetaria de tienda, mariquista, que siempre mismo ingresaron a su domicilio y se llevaron a un proveedor de verdura, que hubo abuso policial, que también había una persona embarazada que fue empujada al piso y que otra persona recibió un disparo. Queremos conocer qué es lo que sucedió, cuéntenos. Ya vinieron los policías abusivamente y se llevan gente que no tienen nada que ver, oiga, ahí están las evidencias, están la sangre, los casquillos, todo, y disparaban y tiran balas, y yo por más que les gritaba que no disparen, que no disparen porque aquí hay ciertas criaturas, ellos se estuvieron disparando. A un señor que vende verduras y a otro señor que no tiene nada que ver, mire, vea, si ahí están, ahí en el suelo, mire, vea, preste, preste, finito, vea, vea, vea. Tantísima bala y es bala de verdad, oiga, no deben de ser así abusivo. ¿Cuántas personas están heridas? Casas, creo que hay como dos, tres personas heridas. ¿Y van a los hospitales ahorita? Sí, a mi hija también le tiraron balas en los pies, y yo atrás corriendo y diciéndole, yo les pidiendo, y yo les decía, oiga, por favor, no tiren bala porque aquí viven altas criaturas. Se metieron en la casa, mire, vean las balas, vea. Ahí está embarazada y la empujaron. Bueno, vamos, vamos bien. Está embarazada, se metieron aquí y la empujaron a la niña, patas arriba a la niña, vea. Otra ambuladora también manifiesta que tenía raspores por estas circunstancias que son violentas y que han despedido sus derechos. Al estar uniformados y encapuchados, esto no nos permite violentar los derechos humanos, que presentarán la renuncia correspondiente en la fiscalía. Lo que pasa es que estábamos nosotros en casa, señor, y vienen los policías abusivamente, cogen, se llevan a personas que no son. Y al señor al que se lo llevan es un señor que vende legumbres. Al ayudante de él, coge, porque nosotros salimos a decirle que sí, que estos cogieron, comenzaron a tirarme balas, me tiraron las patas y me rozó, mire, ve, con piedra, con lo que sea, a ellos no le importaron las criaturas, nada. Nosotros tenemos niños pequeños y por eso nosotros reclamamos, mira cómo estoy. ¿Qué le hicieron ustedes? Nosotros cogimos con bala, con bala, a mí me tiraron dos balas en los pies. Estas son las balas que me tiraron a los pies y cogieron y me empujaron ahí y yo me dañé fue allá. Sí, sí, eso sí, que nos ayude porque nosotros nunca nos tomamos en cuenta porque supuestamente vivimos en un barrio que es de lo peor. Y nunca nos toman en cuenta cuando vamos ni a la comisaría, ni a la fiscalía, ni a ningún lado. No en la fiscalía, ni a la renuncia. De la ciudadela, 9 de octubre, Mauro López, con cámaras de Viana Valle, TV R.